Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gualberto Vargas, jefe político del Cantón Quevedo. Bien, agradeciendo a los diferentes medios de comunicación por darnos la apertura y a su vez, a través de ustedes, poder comunicar a toda la ciudadanía de nuestro Cantón Quevedo, de manera especial, a los propietarios de los diferentes locales comerciales que tenemos aquí en nuestro Cantón para darles a conocer sobre las medidas que se ha adoptado, que se ha tomado a través del COE Cantonal en beneficio de la salud de nuestro Cantón. Una de las medidas y restricciones que se adoptó en el COE Cantonal es la restricción para todos los locales comerciales en la cual deben cerrar los propietarios a partir de las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Esto incluye a los bares, discotecas, nightclubs, tiendas, licoreras, restaurantes, en las cuales no está permitido realizar las operaciones normales, ya que en caso de nosotros encontrar un bar, una tienda o un comercio abierto, se procederá con las sanciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Se ha trabajado de manera articulada con las diferentes instituciones, como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos y también con la ingeniera Lorena Rojas, que es la presidenta del COE de nuestro Cantón, para brindar y precautelar la salud de aquí, de todos los ciudadanos de nuestro Cantón Quevedo. Como ya es de conocimiento, es lamentable el sistema hospitalario, que se encuentra totalmente colapsado en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús y en el Hospital de Elías Quevedo. Hemos recibido diferentes llamadas por parte de los directores de cada una de las casas de salud, en la cual mencionan que existen inconvenientes en los exteriores a la espera, porque los familiares necesitan ingresar de manera urgente para que ellos sean atendidos, pero lamentablemente la capacidad ya no es posible atender y lamentablemente fallecen incluso en los exteriores de los hospitales. El sistema está totalmente colapsado, tanto en el sistema de emergencia, en el sistema hospitalario y en el sistema de lo que es UCI, en la unidad de cuidados intensivos, que no hay cabida para demás personas, incluso lamentablemente hay que esperar que fallezca una persona para los que se encuentran en cuidados intermedios poder acceder a una cama UCI. Entonces por esta situación se han tomado las medidas, otra de ellas es que se ha exhortado al alcalde de nuestro Cantón para que se reaperture el CAT que funcionaba anteriormente en el Pamunic, ya que este punto es el que cuenta con todas las medidas solicitadas por parte del Ministerio de Salud Pública. A esta altura, que ya tenemos un año en pandemia, es muy difícil buscar otro centro en la cual cumpla todas las condiciones que requiere este CAT para poder aperturar. Estamos a la espera, se ha enviado de manera conjunta con la ingeniera Lorena Rojas, solicitándose reaperture para poder ayudar a los hospitales, como ya les indiqué, que no tenemos cabida para más personas. Nosotros iniciamos ya los operativos de control para dar cumplimiento a las resoluciones del COE el día viernes y el día sábado, en la cual se ha socializado para evitar molestias con los propietarios, pero es muy importante que conozcan que a partir del día de hoy se procederá a sancionar de manera inmediata o a citar, según el caso, a los propietarios, porque es la única manera en la cual ellos van a tomar conciencia de la situación en la cual estamos viviendo en nuestro Cantón Quevedo. ¿Cuáles serán las sanciones, mi estimado jefe político, debido a esta restricción del COE cantonal, que no, que incumplen los ciudadanos? La sanción que está establecida es el cierre por un día, en el caso de reincidencia por tres días, y en el caso de nuevamente encontrar el local con alguna novedad, se va a cerrar durante la vigencia de las restricciones que se ha tomado en el COE cantonal. Además, también tiene una sanción del 50% del salario y en caso de reincidencia, un salario básico. Esas son las sanciones que se va a proceder a tomar a los propietarios que incumplan con las restricciones que tenemos en nuestro Cantón Quevedo. ¿A partir de cuándo? El día de hoy ya procedemos a sancionar. Como le indicaba, el día viernes fue el día en que se inició con las restricciones, pero fue de manera socializando y hacerles tomar conciencia a cada uno de ellos. Según la restricción de que usted manifestaba, el teniente posificó, ¿qué se va a hacer? No sé cuál tenga la... En este caso, la propiedad para poder controlar los vehículos, los buses que también cumplen el aforo que es necesario. ¿No es que todos los buses cantonales? Bien, en el tema del control de aforos a los buses urbanos y a los buses interprovinciales, tiene la competencia la Comisión de Tránsito, en la cual el día de ayer se ha dictado nuevas resoluciones por parte del COE Nacional, en la que indican que el aforo es del 75% y esto va a ser controlado por parte de la CTE. ¿Eso quiere decir que el control de los buses urbanos dentro de la ciudad es la competencia de la CTE? Así es, ellos se encargarán y se van a seguir encargando del control del aforo en cada una de las unidades para dar el estricto cumplimiento a las resoluciones establecidas en el COE Nacional. Le doy paso al coronel para que informe sobre los operativos que se van a continuar el día de hoy. Muy buenas tardes, soy el siguiente coronel Wilson Granja, comandante del distrito Mocachi Quevedo. Bueno, la Policía Nacional continúa trabajando ahorita en los dos sentidos, primeramente en el control antidelincuencial, pero esta vez frente al alto contagio que se tiene por el COVID, estamos también enfocando los operativos para colaborar con las autoridades y las resoluciones del COE cantonal y de la Mesa de Seguridad. En este sentido, la Policía Nacional va a realizar los operativos en coordinación con las autoridades y va a verificar que todas las actividades que ya se mencionó anteriormente, cierre de bares, cantinas, cierre de restaurantes, restaurantes, bares, licorerías, galleras, tiendas, cierren sus actividades a partir de las 10 de la noche por la restricción que existe, salvaguardando la seguridad de la ciudadanía por el riesgo al contagio. En este sentido, nosotros vamos a continuar permanentemente controlando y colaborando con las autoridades competentes para que todo salga en favor de la comunidad. Asimismo, nosotros estamos en cada uno de los barrios de las ciudadelas, estamos realizando patrullajes preventivos, también realizando operativos para el control de la delincuencia, tanto común como organizada, para tratar de mantener y contener los niveles de seguridad en el Cantón Quevedo y también en el Cantón Mocachi, que a nosotros también nos compete como responsabilidad para salvaguardar, nuevamente repito, la seguridad integral de la ciudadanía. ¿Hay suficiente elemento y eso también estará conllevando a la parroquia, tanto como la operante? Así es, bueno, nosotros estamos ahorita con las resoluciones específicamente del COE cantonal de Quevedo, esperemos que las resoluciones también se amplíen a los otros municipios para que coordinadamente se tome acción referente a este problema del alto contagio que está existiendo, porque Quevedo es prácticamente la ciudad donde existe el centro de atención médica y los recintos y cantones aledaños son los que asisten a este cantón y es importante que también ellos se acojan a las medidas de restricción, pero ya es decisión, hablemos, soberana de cada cantón, ¿no? Muy buenas tardes, estamos en este momento analizando la situación con el señor alcalde, considerando que el, el centro de atención temporal en estos momentos ha estado siendo utilizado, como ustedes saben, nosotros como GAT municipal utilizamos los espacios para la atención de personas con discapacidad, que también es importante, así que estamos esperando tener una reunión con el coordinador zonal, el nuevo coordinador zonal de salud, para ver qué posibilidades hay, el GAT municipal está dispuesto a hacer la inversión que se tenga que hacer en el espacio que el Ministerio de Salud Pública determine que sea parte del Ministerio de Salud Pública. Se ha considerado el, el espacio que está justamente en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús al lado de la iglesia, que es un espacio que sería muy apropiado para hacer el GAT, considerando incluso que en caso de emergencia está el hospital al lado. El señor alcalde ha manifestado que no va a tener ningún reparo en poner los recursos que sean necesarios para poder habilitar el GAT en ese lugar. Sin embargo, tenemos que esperar la designación del nuevo coordinador zonal para poder establecer. Nosotros en una semana levantaríamos el GAT en caso de aceptar. El tema, el tema de desarrollo social, primero que está muy lejos de la ciudad y necesitamos un espacio para que la ciudadanía pueda tener fácil acceso. Y segundo, que estaríamos nosotros dejando también sin protección a nuestras personas con discapacidad que toman servicio en ese momento. Entonces, estamos analizando esta situación. Esperemos la reunión con el coordinador y vamos a establecer ya las condiciones para el tema del GAT. Sin embargo, también quiero establecer que el día de hoy en la reunión, acogiendo a la disposición que manda el COE nacional, acabamos ya de firmar tanto el jefe político como yo los oficios, tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Turismo, para que ya nos dé todo el soporte jurídico para el tema de la prohibición de venta de licores y así mismo que se pueda sancionar de acuerdo a lo que dispone la ley, ¿no? También es importante mencionar que como GAT municipal hemos dado toda la apertura. El día de ayer el alcalde, el día de hoy el alcalde nuevamente se comprometió con el jefe político por medio del comisario para ayudar en todo lo que se requiera en el tema de los controles. Es importante establecer en este momento que estamos pasando el momento más crítico de la pandemia en donde toda la ciudadanía prácticamente está activada pero necesitamos de la colaboración de todos para bajar el índice de contagios porque los hospitales no da más. Asimismo ya se ofició al gobernador para que todas las disposiciones que estamos nosotros tomando como Cantón Quevedo no sea exclusivo del Cantón Quevedo sino de toda la provincia. Así que ya está hecha la convocatoria para el día de mañana a las nueve de la mañana un COE provincial donde están invitados todos los alcaldes de cada uno de los cantones de la provincia para establecer ya cuáles van a ser las resoluciones a tomar mancomunadamente en todo el territorio de los ríos. ¿Por qué has analizado tal vez la posibilidad de una vez que se respeta el tiempo de esta medida tal vez el equilibrio vuelva a semáforo rojo según las actividades que se están dando con el incremento del cobro? Bueno, si tenemos el ejemplo de algunos cantones que ya han regresado a semáforo en rojo sería muy lamentable que el desorden y la indisciplina ciudadana nos obliguen como autoridades a tomar una determinación de esta manera. Por eso nosotros exhortamos a la ciudadanía a que acoja las recomendaciones que estamos en este momento imponiendo para poder evitar en un futuro tomar medidas mucho más estrictas. Hace un año que ocurrió prácticamente el inicio de la pandemia aquí en Ecuador desde que se está hoy en cuarentena las cifras que se reflejan hoy ¿han duplicado las cifras que se dieron en este tiempo tal vez para que la gente sea un poco más consciente del riesgo que hay ahora con esta pandemia? Definitivamente las cifras que están de enero a marzo son cifras realmente de crecimiento geométrico. Entonces sí es importante y tiene su lógica porque en este momento estamos con un virus que es mucho más virulento que el que habíamos tenido a un inicio y es mucho más agresivo por eso es esta explosión de contagios que tenemos en este momento por eso es importante que la ciudadanía empiece a hacer conciencia de que el virus que está en este momento en nuestro cantón no es el coronavirus con el que iniciamos la pandemia es un coronavirus ya mucho más agresivo y mucho más virulento. En vista de las circunstancias que se dan las sanciones con la sociedad por parte de la orden y contra los ciudadanos ¿qué otra alternativa podría dar aparte de llevar a esta campaña de socialización de constitución ¿habría algo mucho más para que haga a título personal de la ciudad? Mi querido amigo esa es una pregunta que tendríamos nosotros más bien como autoridades que hacer ¿qué más podemos hacer para que la ciudadanía entre en conciencia? Yo creo que sería muy lamentable que alguien entre en conciencia después de la muerte de un familiar Entonces, Ana una pregunta ya varios meses ya vienen ustedes como autoridades hablando el tema de que los hospitales están colapsados que no hay espacio pero ¿por qué no se habilitó el GAT antes? ¿Todavía habría que esperar que se designe un nuevo coordenador para que se habilite ese espacio? Porque eso no depende exclusivamente del GAT municipal eso depende de una estrategia y un pedido que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública Recordemos que nosotros como GAT municipal entregamos al Ministerio de Salud Pública un GAT que fue determinado como el mejor GAT de todo el país sin embargo nunca fue utilizado y después de tres meses fueron el propio Ministerio de Salud Pública quienes entregaron el GAT al GAT municipal indicando que no tenían ni los implementos ni el personal médico para hacerse cargo del GAT ahora en este tema de pandemia quieren volver a reactivarlo pero recordemos que nosotros también tenemos nuestro espacio y nuestras competencias municipales especialmente con nuestros adultos mayores entonces ahora tenemos que nuevamente cerrar un servicio que por lo mismo que el Ministerio está en este momento específico con el tema de las vacunas y con el tema del COVID el área de personas con discapacidad recordemos que el tema de calificación se lo ha enviado para buena fe quedando deshabilitado en esta área y nosotros estamos como GAT municipal dando este servicio para nuestras personas con discapacidad que no pueden de alguna u otra manera movilizarse hasta buena fe para que puedan tener su atención entonces hay que hay que sentarse con el con el coordinador esto no es un tira y afloja sino algo de llegar a un consenso que beneficia a la ciudad algo más que un mensaje ya esto ¡Gracias!